¡Y todo el mundo! ¡Incantor! 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 Con todos los que nos dan cuando hay que un polvo ¡Esculto de corazón! ¡Cómo me desfondrán! ¡Solo quiero que tú sepan que te amo porque tú eres lobo! ¡Lancos besos de tu grupo ¡Lancos besos de tu grupo! ¡Ay poco! ¡Ay poco! ¡Dónde el tiempo que tú quieras más amarme! ¡Llenaré tu corazón con mis detalles! ¡Quiero pegarte el amor de mi Samara! Y regalarte esta canción va a llamar Y cuando me enamoré todo por arriba ¡A ver, Valledupar, ya se siente el festival! ¡Arriba! 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 Es bienvenido por yo! ' Ay, tu mamás a la manera Porque como tú me amas, yo no voy a ser muy humoroso Que por vos te abrazó, te amo en el amor Solo quiero que te samos que te amo, porque tú eres todo Ven y dame un beso, besos no hay que estar yo Ay, poco a poco, todo el tiempo que tú quieras, vas a amarme Llenaré tu corazón con mis detalles De regarte el amor de mi sabana Y regalarte, y regalarte, y regalarte, y regalarte ¡Dice!